El Sambo on the beat 5 de la tarde fue una noche activa Pasaron cosas caminando de noche en la avenida Policías, soldados y en el ente entusada la malilla Vámonos para el cantón, ahí llegamos relajados la conectamos cabrón Una chelas porque ya ando bien seco, mis rap son pura droga, perigo de la estación Soy un filo en la mano de ese loco, no vio la ruta pensaba que no había opción Se desvario como tú y como yo, soy el viento que corre en las madrugadas Soy la bala perdida que no avisa y entra a tu casa Soy la magia que inhalas, el deseo, placer y la avaricia Soy un jonki paseándome en tu cuadra Conocimiento se queda en mis telarañas Días nublados, la lluvia y sus mañas Pocas palabras cuando no explicas nada Su cuerpo estaba ahí, pero su cora nunca me necesitaba Soy un creyente de que si luchas lo obtienes Aguanta para, tú dale calma Nunca se doble y acepta el karma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!